Sobre todo, además de sus salidas y sus denuncias, que de alguna manera la sociedad en general no la miraba desde un respeto o desde una seriedad, sino que era hasta tragicómico, todo el mundo sabía el desenlace que ella iba a ganar. Sobre todo el tuite anterior de la muerte cuando dijo me voy a trabajar, me voy a poner el portaliga. Entonces, sí directamente, ella aceptaba el juego, pero todos sabíamos cómo iba a terminar. Fernanda, ¿qué pensás vos? No, yo hablaría más del tema del post, o sea, del post de la muerte, el tema de la foto y todo eso. Creo que trataría, si estuviera en una pantalla, de concientizar que eso no está bien, que es el morbo de su alrededor, que es horrible, que sería muy feo, o sea, vos ponés, por ejemplo, un grupo de amigas. Yo digo que suele, esa foto lo rondó por el grupo, por grupos de amigos y de chicos, o sea, especialmente valores, todo ese día y toda esa semana en lo que se estuvo hablando. O sea, ponés en el lugar un grupo de amigas. O sea, sería súper raro que gire una foto de un grupo de amigas de eso. Ahí, Brenda, te corto. Esto está muy bueno el tema. ¿Por qué razón entre los varones circulan tan rápido y muy circula, como dice Brenda, en un tema de un círculo de chica? Vamos allá. Es mucho morbo. Si hubiese aparecido vestida, no hubiese sido lo mismo. O sea, la foto la publicaron, salió a la luz y enseguida estaban portales de videos horroráticos de... pero un montón. La luz gana y la luz infinita. Y los buscadores también. O sea, más allá de eso, se no respeta la muerte de una persona. Porque podría haber sido cualquiera. Podría haber sido más que nada por mi mujer. Bien, por ahí no Natacha, pero si fuese una chica y hubiese aparecido desnuda, el morbo hubiese estado y hubiese aparecido la foto de un montón de edades. No es solo con Natacha porque es conocida, es con el general y la mujer. Bueno, Sergio Dennis pasó algo parecido. Y a mí discrepo un poco con ella porque el morbo en Sergio Dennis fue tremendo. Sobre todo en Twitter. Lo mataron. Lo mataron. Y creo que... Es muy desafortunada lo que dice Dani Brieva. Ah, sí. Pero si sabía, era che que tenía. Sabía que tenía un tomo de Alfonso de 3 metros y pibes. Sí, pero por ejemplo... Pero no se va a poner la idea de Alfonso de 3 metros y pibes. Pero no se va a poner la idea de Alfonso de 3 metros y pibes. Sí, pero no se va a poner la idea de Alfonso de 3 metros y pibes. ¿Qué tiene el tronso de Alfonso de 3 metros y pibes? No, creo que... Respecto a lo que dice Alfonso de 3 metros, ¿no? Para mí tiene que ser igualdad de género en el sentido de que... No está bueno que publique ninguna foto, ni tanto de hombres como de mujeres. Y creo que es el respecto, más que nada, por el tema de la familia. Pero no hay que... No, pero igualmente... Actuamente no lo... Hoy en día igual es muy difícil eso. Porque es como que todos buscan eso. Buscan más allá de la noticia. Por ejemplo, a mí me llegó la foto cuando pasó... Porque yo pasé por León, Gallo y el Uto 3. Cuando pasó todo, ¿no? Cuando había policía y todo. Cuando había cortado la ruta. Y a mí me llegó la foto del pibe, digamos, que lo metieron en el tiro, ¿no? Estaba así, bueno, todo como que... O sea, que uno dice es... Tal vez más allá de que uno dice uno menos, ¿no? Pero es como que... Si uno no está preparado es como algo fuerte, digamos. Sí. Y no está bueno algo. ¿No te sorprende cuál es la velocidad? Sí. La velocidad de la tecnología. Porque estaban todas las redes de la matanza. Absolutamente todo. Todo. No voy a ir a comparar la nota ni nada. Pero la mujer era la foto que pasa. A algunas antiguas. Es todo muy grosso. El policía y lo que había la foto de esa. ¿Claro? Para él es un dos. Hay gente que... Trabajo del morro de los hombros. Mirá. En todo lado hay personas que prefieren ver un cuerpo todo muerto. Y que no hubo un cuerpo a otra mujer. Hay gente que no. Hoy en el caso está mal. Pero es el negocio de uno. Sí. Realmente hoy en el tiempo no van a agarrar. Porque se sigue jugando demasiado bien. Pedro. De cualquier modo yo concuerdo con Brenda que se buscó el más allá y que se metió por el lado de lo que es ella como mujer. Porque a las horas salieron notas luteras en revistas amarillistas sobre la hija que era una chica provocadora y sensual de tan solo 19 años. ¿Quién era? ¿Qué tiene que ver eso en este momento? Lo tomaron para ese lado. Eso tiene que ver con el tema del morbo de los medios. Porque por ejemplo cuando el primero que publica las fotos es Ventura. El que compra eso es Ventura. Y lo pone pensando que la sociedad lo iba a ganar y la sociedad fue lo primero que lo lo recriminó, que la tuvo que sacar. Si no, no estoy de acuerdo. Seamos pero hombres que se publiquen ese tipo de fotos. Concuerdo con Brenda porque al ser una mujer la viralización es más rápida. Y no pasó lo mismo con la masacre que hubo en Brasil. Te puedo asegurar que muchos de acá no tienen videos ni fotos. No hay nada. Que sí circularon porque por desgracia las cosas llegan. Uno no puede controlar que llega o que no. Pero hay muchos que acá no lo tienen. Ni siquiera sabían que había videos. Y en cambio de Natacha salieron todos. Estaban mismo en las redes. Y los videos de la masacre no están ni en las redes. Acá con el de la raza por ejemplo. No pasó el caso. No pasó todos los videos. De la raza se subió hasta videos sexuales. Sí, y la de misma también, profe. Cuanto más... No fue algo que, no sé, pasó a la mañana y a la tarde ya estaban todas las dos. Yo estoy pidiendo permiso a la escuela. Para traer a Gladys Gallardo, que es la mucama, fue la mucama de Nisman. Muchísimos años. Ella estuvo ya en todos los canales. Entonces estoy viviendo. Pero es para charlar con ella de manera cerrada, no sin grabar nada. Porque yo le pregunto el otro día, porque conocí a Mía. Y viene el otro día y me dice que ya me llamo a una feria. Y me dice que tengo que saber que me llamaron, que se cumplió un año. Y me llamaron. Y yo le dije, mirá al productor. ¿Quién te llamó? El productor de Vialla. Y yo le dije, mirá, yo trabajo. Yo no puedo ir. Yo no pude ir viajando hasta allá. Yo trabajo. Bueno, ¿cuánto cobras por día? ¿Cuánto es el día de trabajo? Y pero yo ganó 3.000 pesos una feria. Tengo una feria que son esas que van con comida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, listo. Le damos los 3.000 y le mandamos el móvil a la hora y media. Le mandaron un auto. En el auto enseguida le dieron los 3.000 pesos, que era lo del día. La llevaron 40 minutos, y volvió. Pero, me dijo Guillermo, dije lo que dije siempre, ¿no? Pues yo siempre digo, vos sabés más, hay más. Sí, hay más cosas que uno las puede contar, pero no. Es muy piano, pero a la vez es muy morposo. Hay algo que nos pasa a nosotros como sociedad, no sé cómo lo ven entre el resto, ¿no? Claro. Yo lo que iba, ¿no? Bueno, más allá de que siempre se habló de que ella vivió al límite, más allá de que se habló siempre que estuvo rodeado de mucha gente peligrosa, más allá de todo. Yo creo que se muestra o se investiga lo que se quiere. Yo le voy a dar un ejemplo tonto, y yo me considero un 4 copas en eso. Salió a hablar, esto pasó el sábado, o viernes, sí, sábado, la madrugada sería. Salió a hablar el lunes en Telepe, la última chica que estuvo con ella. Esa chica, la cual dijo de que no la conocía, que le dijeron, ella es una talla high, es una mujer, ah, sí, de las farándulas, esto y lo demás. Yo cuando vi el nombre y apellido de la chica, automáticamente la busqué en Instagram, y se seguían ambas. Entonces, ¿cómo fue eso? Una persona que no la conocía, ya tenían un vínculo. Eso pasó a la una de las tardes, ¿sí? A las 8 y media, justo le estaba comentando a mi vieja, en el caso este, y, ¿sabés qué? Salió a hablar y se seguían, no tenía más Instagram. Entonces, ¿cómo digo? ¿Cómo yo puedo llegar a tener un acceso a ver eso? Y alguien que sí puede estar investigando y todo, no tiene un acceso a una persona que la conoce, ¿no? ¿Me entienden lo que voy a decir? Entonces, no se investiga lo que no quiere. Se me refina más de una escena, además. En esta película, hay un momento límite cuando se tiene que publicar la noticia. Ustedes van a ver en la escena final de Alpachino, cuando están decidiendo, cuando hay una presión del gobierno, una presión de las tabacareras, y hay una frase inolvidable de Alpachino que a ustedes lo van a sorprender, porque él dice, ¿hay una verdad que hay que decir eso? Hay una verdad. Pero esta noticia la tapó una noticia más distinta, que tiene que ver con Dios Armando Maradona y la cantidad de sus hijos. Ustedes que son de otra generación que no lo vieron, ¿qué figura tiene Maradona? Si tuvieran que producir algo distinto a las generaciones nuestras, que lo vieron y que todavía... Pero hoy en día tiene más reprobación Maradona que aprobación por parte del resto de la gente. Están mal vistos, como es como ejemplo de vida... Comentale lo que te dijo el otro día mi futbolista acerca de... Ayer, el otro día hablamos con Pablito Massa y nos comentó como que... nominó quién eran los mejores jugadores para él. Y primero dijo Maradona y Messi, y yo ahí como que reí con él, conversó como antes lo hicimos. Le dije, ah, Messi segundo. Le dijo, no, 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 me corrijo. Dice, Messi primero. Porque yo trato de evaluar no solo lo deportivo, sino como es uno como persona. Y el Diego deja mucho que desear como persona. Sin embargo, Messi es un ejemplo en todo sentido. Excepto en lo de la evasión fiscal. No, Messi, Maradona y Rupert. Pero a mí me han encontrado Maradona en toda la industria con menores. Sí. Hace años que están esas. Esa foto son... Pero ahora se volvieron a... Se volvieron a... Pero es raro pensar que hay gente que defiende eso. Estoy diciendo que es Cuba, una chica de 15 años a esa edad. Creo que con la imagen de Maradona estamos como en la discotomía. Todos los que nos dijeron nuestros padres que era Maradona, el más grande de todos los tiempos. Y bueno, a la época de la tecnología, que se va a que medida que pasa el tiempo, nos vamos enterando cada cosas cada vez más. Hoy se podría hacer un programa de Maradona con ese perfil de la visión que ustedes tienen. Sí, 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 sí. Vos lo podés poner a la altura del Instagram si querés. Está grabando. Está grabando lo mismo. Pero se puede, sí, se puede hacer. Es una idea. Es más importante, generalmente, porque Maradona sí es un mito para muchos. Es un mito para Pedro. Políticamente, es un hilo, es un hilo, es un hilo, es un hilo, es un hilo. Si vos salís a la cancha, eres otra persona. Hay gente que prefiere quedarse con el Maradona de dentro de la cancha de los 90 minutos de un solo día. Quienes que estar todos los días en la calle con 500 hijos, con la verdad, en principio... Bueno, pero también eso. Claro, no es que... Hay gente que cuando hablan de... La mayoría de los días todos reflejan lo que Maradona. Todo el mundo dice que es un gordo para los perros, pero no se van a tener que morirse. Y yo creo que no, el Diego es lo que van a arreglar. Cuando hablan del Diego, no es que avalan lo que él hizo. Ah, tiene 20 hijos, está bien. Se sacan ese cassette. Es como la negación, el velo. Tipo, bueno, en su vida hace lo que él quiere, viste. O, qué sé yo, cada uno la lleva como puede. Pero a mí el Diego me hizo feliz. O jugaba a la pelota y me alegraba el alma. Y eso, qué sé yo, él de su vida lo que él quiere. Es como que vaya caminando por la vida en un parche en el otro. Claro, ese es el tema, porque uno no puede distanciar una cosa de la otra. La semana pasada, ahí va, Brenda, ¿cuál fue la frase más importante que hizo Tinelli en televisión con respecto al tema de las pollonitas que cortaban? Claro, bueno. Claro, bien, claro. Obvio, pero no lo pudiera haber hecho, pero no. Nada. O sea, cuando no es conveniente, yo lo dame con otro. Nada. Ay, Brenda, ¿qué te pasa? No, que, o sea, cuando la gente publicó la foto, todo está de Maradona, la publicó la foto está de Maradona con las menores. Lo peor, creo, fueron los comentarios de mujeres. Que habían dicho que... Leí uno que decía que... Una señora... No era una señora grande, pero por ende, tendría la edad que tenía mi mamá, los 45 o 46 años. Que decía... Y eso se lo juzgaron. Porque, claro, seguro eran pobres y necesitaban la plata. Y, bueno, entonces, qué mejor idea que estar con Tinelli, Maradona y... O sea, ni siquiera saben el contexto de por qué pasó todo eso y ya saben una conclusión culpándolas a ellas. Siento que no es. Claro. Igual creo que la mayoría tiene la mentalidad de sacerdad y dice que la prostitución es por el tema económico. O sea, lo hacen por el dinero y por nada más que... Porque no tienen otra salida laboral. La gente más grande del dinero es el dinero y la equivocaba. Y si vos ahora volvés a la Natalia, es decir... Ella tenía la necesidad, si vos ías a hacerle el trabajo. Si trabajaba en la radio, trabajaba en la casa. Tenía la necesidad. Yo creo que esa chica sabía mucho, eso era más tarde. Para mí era muy... Como fuimos y vinimos. Nadie habló de que... Yo creo... Yo creo... Que había mucha gente en el círculo donde ella vivía. A mí me da la sensación que sabía mucho. Y bueno, cuando fue lo de Mierta y con todo lo que me gustó, que muchos decían que era mentira, otros decían que era verdad. Y es decir que... Bueno gente, ¿cómo está? Bueno, repasamos para estos minutos finales de este estado de la película. Vamos a hacer muchísimos periodistas generales este año. Muchísimos. Mucho. Vamos a ver fútbol, sí. Fútbol como el columnista del fútbol, ¿no? Pero vamos a hacer mucho el tema general. Ahora que la vio a Mierta me acuerdo. Hay una... Un poquito más joven que vos le pregunté, lo teníamos a Monson. ¿No? Porque yo expliqué a los dos de Monson y me preguntó. ¿Y yo fue usted, se le conocía a Monson? Sí, sí, pero no lo conozco a Monson. El padre... Yo sabía que el padre era un buscador. ¿Le digo por tu papá? No, no, no. Porque fue el primero... Fue el primer femicida. Por eso lo conozco. Por el primero, nada de que era campeón de uno, nada. Es decir, se nota de que hay a los que tienen 20, 25, 25 y ya están campeones. Que no se... Y a Monson se lo perdonaron en el tele, en los medios, sin el manejo. A los bambinos de ira se lo perdonaron. Sí, bueno. Ahí está. El bambino... Es un tema... Es un tema viviente. El bambino, sí. Ah, el bambino, ahí... Y se han hecho dos lados y... Nada. Nada. Es un tema... Es un tema que dice también que quedó una nebulosa de que nadie... Pero la estrategia del programa no... No, ese es... ¿En algún programa ha pasado que en vivo se quedan gritados? Es que es muy cínico eso. El tipo sale lo más bien en la tele y los programas los sé, pasos, salgan iguales. Él había hecho una declaración de que... No me acuerdo el nombre de la víctima. Candemo. Sí, Candemo era... Que él había dicho, pero él ya tenía tendencias homosexuales y determinación de travesti y es como que ya el tiempo le era la razón, supuestamente. A él. Claro, él ya había dicho que ahí tenían tendencias. Algo así, bueno. Capaz por eso es que ya no se trata tanto el tema. No, pienso yo. Exactamente. Y es un tema bastante grave lo de él, ¿eh? Porque el bambino fue preso. Igualmente se supió lo de él. Ya. Gente, entonces, estable de la película para que lo vean. Véanlo tranquilo. Muy buena película. Después tenemos los 30 minutos del tema del TN con la boca de Augusta a cuatro. Gente, no sé si ustedes ya han estado entrando en Scudish. Sí. No, no lo encuentro. No, no lo encuentro. No, no lo encuentro. No, no lo encuentro. Yo sé. No lo tengo. Mi celular de cinco años no nos coincide. Acá al igual que voy a poner. Vamos a hacer la cosa. El que viene yo les mando el porqué. Porque muchas de estas cosas que yo les digo, ustedes se van a anotar en la materia. A través de Scudish se van a anotar en la materia. Y todo esto mismo que yo les digo yo se los voy a mandar todo por mail. Todo por escrito. Es decir, ustedes lo van a tener ahí. Ahí mismo también voy a producir en dos jueves más voy a tener el material que hicieron el año pasado. El año pasado hay mucho material de ustedes grabado. Quiere decir que no está todavía subido. Quiere decir que lo vamos a terminar de editar para que ustedes lo vean primero. Ustedes hacen live. Ustedes hacen live. Se lo enviamos a Salvador para que Salvador lo pueda. Yo después les voy a mandar el instructivo. Les conviene entrar por una computadora mejor. Les conviene entrar por una computadora y ya luego van a quedar conectados. ¿No está bien adaptado para el móvil? ¿Ya está? Anda, anda. Ahora les andan tranquilamente. La primera vez por computadora. Yo lo diría por computadora. Pero anda, les digo, gente totalmente brillante porque la gente en el interior ya desde ayer está conectado conmigo por el Kuliji. Y les decía que bueno, vamos trabajando por eso. Entonces, el 4 de abril, jueves, comenzamos. Lo que necesito es que me digan si hablen los equipos. Así ya trabajamos todo el año. Son cuatro equipos que vamos a hacer. ¿Bien? Me dan los papelitos en letra de imprenta bien grandes. ¿Cuáles son los equipos de trabajo que van a tener? Así yo ya los tengo guardados. Guardados. Lo hacemos ahora antes que toque el timbre. ¿De cuántos? Y me parece que ¿cuántos son ustedes? ¿De cuántos son ustedes? Bueno, 22. ¿Entre 20 y 22? ¿23? ¿5 por 4? ¿20? ¿Cuántos ustedes? ¿Y podés decirlo se está saliendo? Hacemos de 5. Hacemos de 5. ¿Entre 20 y 22? ¿4? Hacemos 5. Y bueno, hacemos de 5. Me lo ponen ya y así yo ya los rumbeo y traten de no estar los mismos, traten de verse. ¿Eh? Y me lo pasan gente. Está muy bonita la luz.